Estará bien si estoy estudiando, no estará bien, está por el mismo prejuicio de la sociedad, que no podía ser otra cosa más que prostituir. Fue un proceso súper intenso porque había distintas opciones y opiniones acerca de cómo contar esta historia, pero sí que era muy importante hacerlo porque era el primer grupo que se iba a recibir y que iba a obtener el título de perito auxiliar en desarrollo de las comunidades del primer bachillerato travesti trans del mundo. Se pensó en empezar a contar la historia desde adentro, como relatos en primera persona para dejar de ser sujetas a su objeto y pasar a ser sujetas productoras de conocimiento y sentido, porque una de las acepciones del término trans es más allá de la orientación sexual, de la identidad de género, todos y todas tenemos derecho a la educación. Acción. Soy Virginia, soy argentina, soy una de las miles que conformamos la comunidad trans. A mí me parece muy emocionante poder estar en Tucumán porque tiene muchos nexos con el bachillerato Mocha Celis. La Mocha era tucumana, empezando por ahí. Luego de la creación del bachillerato Mocha Celis se creó el CETRANS y eso, digamos, es una de las pocas provincias que tiene este espacio de puertas abiertas para erradicar esa violencia y demostrar que es posible erradicar esa violencia de la escuela tradicional que desconoce estas corporalidades, las expulsa, las reprime, las niega, que hace sufrir a tantas personas y que es responsable del promedio de vida de 35 años porque de alguna manera ese travesticidio social es producto del Estado. Hay que estar ahí abrazando esas experiencias y sobre todo a cada una de esas alumnas quienes están haciendo una apuesta en su propio cuerpo, en su propia vida, ¿no? Correrse de eso que es el único lugar que nuestra sociedad nos deja, que es la esquina, paradas ahí, intentando soñar sobre nuestro futuro. Es tan gigante, tan difícil, tan enorme y a la vez tan bello que hay que estar ahí acompañando como sociedad, como mundo, en este caso como tucumanos y tucumanas acompañando esa experiencia. El caso de Mocha Celis es producto de la militancia, es producto del activismo y es la demostración concreta de que si hay voluntad política se pueden crear espacios que sean abarcativos, que abracen las diferentes realidades. Me quedo con una frase de Luana que siempre decía que cuando una travesti ingresa a la universidad cambia la vida de esa travesti, cuando muchas travestis ingresan a la universidad cambia la vida de la sociedad.